Buenos días a todos y bienvenidos a los que estáis aquí presencialmente, muchas gracias, y a los veintitantos que acabo de ver están conectados online. Bienvenidos a todos a esta celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Me quito esto porque la jefa me ha dado permiso, estoy feliz. Tenemos aquí a quien puede dar permiso para quitarse la mascarilla, esto es maravilloso, porque nunca sabemos. Bueno, como sabéis, este año las organizaciones internacionales han decidido centrar el tema de este Día Mundial en las estrategias de las organizaciones para crear e invertir en sistemas resilientes. En 2019 nosotros estábamos felices porque conseguimos la ISO 45001, creo que es, ¿no? Demostrando pues una gestión de riesgos integrada y efectiva, y estábamos encantados. Y lo que no sabíamos es que de repente iba a venir una circunstancia como esta pandemia, que además de ser eficientes y gestionar bien estos riesgos, como corresponde a la institución madura, quizá exigía a nosotros cosas nuevas en las que no habíamos pensado, que siempre están ahí, siempre se hablan, pero que requieren más que procesos y ser obedientes y ser previsores y tal, requieren otro tipo de actitud, que tiene que ver justo, me parece muy oportuno que así lo hayan previsto, tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con enfrentar de una manera constructiva, abierta y que sabe rescatar lo positivo de la realidad, enfrentar pues una realidad pues muy adversa y que viene con muchas cosas que a todos y de manera diversa, pero a todos nos afecta. Por eso quiero aprovechar la ocasión, además de para inaugurar esta jornada y dar la palabra a nuestro ponente, para hacer una felicitación muy especial a Mónica y a todo su equipo, porque además de hacernos cumplir las normas y de intentarnos hacer entrar en razón tantas veces que cuesta, porque hay veces que es que hasta las normas no se entienden y van y vienen y tienen interpretaciones, pero más allá de eso han sabido realmente hacernos resilientes, el saber que esto iba a durar, como de hecho está pasando, va a durar, como por desgracia parece que va a pasar y que requiere de nosotros pues eso, una actitud que no solo sea de conformarnos y poner buena cara en mal tiempo, sino de ser residentes, de aguantar y entender que tenemos que seguir haciendo lo mejor posible nuestro trabajo, que en nuestro caso muchas personas esperándonos a que lo hagamos bien y a que lo hagamos con esta actitud, que son nuestros alumnos y nuestros compañeros. Y en esto pues Mónica nos ayuda mucho y todo su equipo, porque realmente es complicado y a quien le toca hacer de poli malo, de decir lo que son las normas, cómo cumplir los aforos y tal, pues haciéndolo como se está haciendo en esta casa, pues es un motivo de satisfacción y de felicitación. Mónica, aprovecho que estás aquí. Bueno, y doy la palabra a nuestro ponente, a Julio Iglesias, que es TEDAX y coach en gestión del miedo. Esto de TEDAX queda muy bien, había que decirlo. Y nos va a ofrecer una conferencia titulada La fuerza de una sonrisa transforma el futuro en un lugar diferente. Vaya que sí. Muchas gracias y bienvenido. ¿Se me escucha bien? Sí. Muchas gracias, rector. Siento desilusionarse, no soy Julio Iglesias, soy Julio de la iglesia. Nuestro tiempo en la vida, en la empresa, en los negocios, en la universidad es limitado. El mío es de 43 minutos 56 segundos. ¿Cuántas veces habéis soñado con ser mayores para hacer lo que os diese la gana? ¿Qué responsabilidad ha tenido el miedo en que no lo consigáis? El miedo tiene muy mala fama, es cierto, hasta que te salva la vida y entonces se convierte en tu aliado. Mi nombre es Julio de la iglesia, soy TEDAX, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y coach en gestión del miedo. Y os confieso que tengo miedo, porque este es mi mundo. Tengo miedo, una bomba y una cuenta atrás donde desactivarla. Y en medio muchos miedos que gestionar y muy poco margen para los errores. Tengo miedo a no volver a casa, a no ver a mis seres queridos, miedo a fallar, a no ser capaz, miedo a morir. Porque no soy un suicida, tampoco soy Superman, soy una persona normal, con un trabajo especial, donde el coraje, el trabajo en equipo y las dotes de liderazgo se nos exigen al máximo nivel. Donde si decimos que vamos, vamos con todo, a sangre y fuego. Y donde el miedo es nuestro compañero. Este miedo en ocasiones me ha salvado la vida, es cierto, pero en otras me ha paralizado. Según la revista Harvard Business, el mayor obstáculo para la innovación y los modelos de negocio es el miedo y la incertidumbre. Que cuando conectamos con nuestra identidad, con nuestra misión, con nuestra pasión, es cuando desarrollamos todo nuestro potencial. Hasta entonces somos como peces fuera del agua. ¿Qué es lo que hace que algunas personas entren en un edificio en llamas? Escalen un 8.000 o inviertan todos sus ahorros en emprender. ¿Qué es lo que les mueve? Porque ellos sí y otros no. Es muy sencillo. Porque tienen un motivo, porque tienen un para qué, porque tienen una pasión, que se acuestan pensando en ello y se levantan como un cohete con ese mismo pensamiento. Pero la motivación es un fuego interior. Debe de nacer del interior de nosotros mismos. Y despertar esa motivación en los otros no es tarea fácil. Porque las personas no nos negamos a cambiar, pero nos resistimos a que nos cambien. Cuando tú decides cambiar, todo cambia. Se acaban las excusas y encuentras el modo de hacerlo. Así que, fuera excusas, no hagamos de tener miedo la excusa perfecta, ni de quejarnos la solución. Pensad, ¿qué es más importante que mi miedo? ¿Dónde estaría ahora si no tuviese miedo? Las personas no queremos ser gestionadas, queremos ser lideradas. Pero si buscáis una fuerte motivación, esta nace desde el autoliderazgo. Es importante que tú sepas que tu trabajo importa, más allá del reconocimiento del dinero. Conviértete en el líder de tu trabajo. Hazte responsable del resultado. Todos llevamos a un héroe, a un valiente, que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Lo que de verdad les diferencia es algo muy humano. Es una motivación superior al miedo, a la dificultad que tienen que vencer y una actitud de combate que les impide rendirse ante la adversidad, sea cual sea. Y en eso seguro que estamos todos de acuerdo en que marca una gran diferencia en la vida privada, en las relaciones, en la universidad y a la hora de afrontar esta pandemia. A mí me gustan mucho estos héroes anónimos que no buscan ni el aplauso ni el reconocimiento, que su satisfacción personal es el deber cumplido. Y es que hacer el bien compensa, te compensa a ti y me compensa a mí. En toda crisis hay oportunidades. Las universidades no solo pueden adaptarse al mundo, también pueden transformarlo. Estamos en un momento histórico, en un instante épico de la humanidad. Es una oportunidad de oro para demostrarnos a nosotros mismos y a la sociedad a la que servimos, de que nuestra formación, experiencia, valentía y responsabilidad están a la altura de las circunstancias. Todos van a esperar de ti esa templanza, ese gesto justo, esa palabra precisa que les devuelva a la esperanza. Es una ocasión perfecta para crear equipos desde la adversidad, para aumentar nuestra capacidad de autogestión y para dar ejemplo a nuestros hijos y a nuestros alumnos de coraje y responsabilidad. Yo he depositado mi esperanza en muchos hombres y mujeres que día a día, con su sacrificio y esfuerzo, están anteponiendo el bien común al interés propio. Y esto se llama heroísmo. Nos tenemos que arrancar la tristeza, poner el corazón en la tarea, ser buenos porque sí y valientes aunque no compense. Para decirles a nuestros alumnos, a nuestros hijos, que un mundo mejor pasa por ayudar al prójimo, por darlo todo y esperarlo mejor. Que no hay que sobresalir dando codazos, pero sí esforzarse en ser lo suficientemente buenos para que no nos puedan ignorar. Me gustaría terminar reflexionando con todos vosotros sobre cómo queremos vivir, si como cobardes o como valientes. Hoy más que nunca el mundo necesita de héroes y heroínas como vosotros, de carne y hueso. Debemos de dejar de ser invisibles para convertirnos en líderes inspiradores de hombres y mujeres justos, leales y valientes. Como dijo Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Y para ello recuerden, no se den nunca más por vencidos y sean valientes ahí fuera. Muchas gracias. Ahora para el que quiera hacer alguna pregunta, lo puede anotar en las tarjetas y pasamos ahí a recogerlas. Ha conseguido ser número uno en oposiciones al Estado hasta tres veces. ¿Podría darle algún consejo a nuestros estudiantes para afrontar el miedo en los exámenes? Sí. Bueno, os he dicho que era un fracaso escolar, imaginaros lo que es eso. O sea, yo partía desde el punto exacto donde crees que no vas a ser capaz jamás de aprobar. Esa era mi línea de salida. Yo me centré mucho en hacer un buen planning de qué es lo que tenía que estudiar y cuánto tiempo tenía que estudiar. En la primera posición eran 40.000 hombres contra los que me enfrentaba, para mil plazas, y tenía por delante un año. Entonces yo cada mes me hacía un planning para saber lo que tenía que estudiar ese día, cuáles eran los exámenes parciales que había en la academia. Y lo que me esforzaba es en poner bien ese ladrillo de ese día. Cuando yo ponía bien ese ladrillo, al día siguiente ponía el otro ladrillo igual de bien, y al otro igual de bien. Y cuando llegaban los parciales, pues yo notaba que aprobaba. Y generalmente con mejor nota que muchos que yo en clase a priori, pues este es abogado, y este tiene la carrera de no sé qué, y este es más alto, y este es más guapa. Y además este tiene un primo, y su padre es policía, y todas esas cosas te van minando la moral. Pero yo me centraba. Si yo hago bien, yo pensaba, si hago bien mi examen, no van a tener narices de suspenderme. Y tanto miedo tenía suspender, que como os he dicho, yo me esforzaba el doble. Yo me apunté en dos academias. Yo estuve sin salir de mi casa un año. Me tuve que sacar el carnet de conducir porque cuando llegué a entregar la instancia me dijeron, usted tiene el carnet, ¿no? Yo ya tenía 27, 28 años, a punto de terminar el límite que eran los 30. O sea, que ya era mayor también para ser poli, para presentarme a una oposición. Me lo saqué en 10 días. El carnet de conducir, yo me quedé, dije, hostia, saco el carnet de conducir en 10 días. En mi familia no se lo creían. O sea, estaban convencidos que había sobornado a alguien. ¿Cómo me iba a aprender yo aquel código, no? Pero mi secreto fue creer en que si hacía bien mi trabajo un día, otro día, otro día, el último día, con el último ladrillo, el examen, sería simplemente un tramo. Una pregunta muy interesante. ¿Cuando el miedo no es lo que me pueda pasar a mí, sino a los míos? Bien, hay un miedo que yo digo que no se supera y es que le pase algo a tus hijos, ¿no? Yo por lo menos ese miedo no le encuentro, no encuentro herramientas para reducir. Porque para mí, como os he dicho antes, lo contrario del miedo no es el amor. Yo tengo una hija adolescente, soy padre separado de 20 años y cuando tenía ya 17 o así, pues se iba a conciertos y alguno de ellos macroconciertos. Y yo la veía salir por la puerta y decía, madre mía, o sea, se me daba la sangre, ¿no? No sabía ni con quién iba, ni cuándo iba a volver, ni... Y la quería, con locura. Pero no me daba ninguna tranquilidad eso. Lo que me da tranquilidad es la seguridad. Pero también es verdad que hay un círculo de influencia y hay un círculo más amplio de preocupación. A mí me puede preocupar las elecciones del próximo día, el cambio climático, muchas cosas. A lo mejor la selección no ha sido un buen ejemplo, pero hay muchas cosas que me preocupan en esta vida donde yo realmente no tengo un impacto real para cambiarlas, o por lo menos inmediato. Pero sí hay una esfera cercana a mí donde yo sí tengo una influencia y un impacto. Me gusta centrarme en eso. Y en lo que no puedo cambiar, lo acepto. ¿Bien? Hay que aceptar la vida y la realidad tal y como es. Ahora tenemos que llevar mascarilla, ahora hay una crisis, ahora nos han despedido, ahora estoy sin trabajo, ahora tengo a mi papá enfermo. Acepta tu realidad tal y como es, porque desde esa aceptación es donde podrás elaborar nuevas estrategias y nuevos mapas y formas de actuar. Cuando yo trabajo en una incidencia de lo mío, la verdad es que cuando llego allí el escenario ideal ha desaparecido completamente. Y todo es un caos y todo es miedo y todo, por desgracia en algunos casos muertes y desde ese, desde esos restos del naufragio tienes que seguir navegando y sobreviviendo. ¿Qué hacemos con preocuparnos? Yo me preocupo. Yo tengo a mi hija ahora en casa y sigo preocupado. A ver si se va a tropezar y dar con el quicio de la puerta y... Imposible. La seguridad total no existe y el riesgo cero tampoco. ¿Cómo encuentras la motivación? ¿Dónde buscas? Bien, depende para qué, ¿no? Motivación es tener motivos para. Motivos para. Pues yo... Lo voy a llevar a otra pregunta que me hicieron hace poco de... ¿Pero tú no tienes miedo a morir? Como si fuese un suicida, ¿no? O alguien insensible o que se crea algo que no es, ¿no? Yo... Pues claro que tengo miedo a morir. Pero tengo muchísimo más miedo a no vivir entonces la motivación tiene que ver mucho con la pasión. Yo soy muy apasionado enseguida mil proyectos, mil cosas y eso a mí me tiene todo el día como agua en ebullición. O sea... Y luego tengo grabado a fuego el cumplimiento del deber. Entonces, la motivación está muy bien para muchas cosas pero cuando no la encuentro digo es tu deber. Punto. Hay que ir al sanatorio, hay que ayudar a no sé quién. Tu deber. ¿Cómo se bloquean los pensamientos negativos? Bien, no podemos dejar de pensar. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, un pensamiento se solapa con otro. Yo digo que cuando tú estás bailando, sonriendo o abrazando a alguien es muy difícil que tú estés cabreado, ¿no? O estés triste. Y si no hacemos la prueba nos ponemos a bailar aquí todos como locos y si además nos ponemos un botellín de mao pues veremos cómo nuestro humor, nuestra emoción va cambiando. Para cambiar la emoción es bueno cambiar la acción. Entonces, si tú estás pensando en bucle, en un pensamiento que te está atormentando, que te acuestas con él, que te levantas con él, ¿por qué me ha hecho esto? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué se fue con la otra? ¿Por qué me ha despedido? ¿Por qué mi jefe? ¿Por qué el examen? ¿Por qué no sé qué? Tienes que llegar un momento en que digas ¡Stop! Ser consciente. En cuanto eres consciente ¡Stop! y tener una cajita, una bolsita ahí de pensamientos positivos, energizantes, que te llenen de satisfacción o de esperanza y cambiar ese pensamiento en bucle negativo y tóxico por uno bueno. Yo digo que tú puedes estar enredando en qué miedo me da morir, a ver si voy a enfermar, a ver si voy a fracasar o puedes estar enredado en cómo voy a aprovechar este día, a quién le voy a ayudar, cómo me voy a sentir mejor, cómo voy a avanzar en mi proyecto. Emplea tu energía en lo que puedas solucionar y mejorar y en lo que no, de verdad, acéptalo y aparcadelo. ¿Puedes explicar con detalle cómo vives el momento de aproximación física a un explosivo? Bueno, todo esto tiene un protocolo de actuación, ¿verdad? Y es verdad que, como se decía antes, la práctica y el entrenamiento es lo que hace al especialista y al maestro. Sigue siendo un desafío tremendo, sigue siendo una incertidumbre grande, sigue siendo un riesgo potencial muy grande, pero intento centrarme, ¿cómo diría yo? en lo que tengo que hacer. Mirar, delante de una muerte casi, si sale todo mal, certera, insegura, se te acaban cayendo todas las máscaras, todas las ideas preconcebidas, todas las poses, todo el teatro y sabes que tienes que volver y te centras en eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer mi trabajo y volver? Y te concentras mucho en lo que te va a valer para solucionar esa incidencia. Lo demás queda en segundo plano, claro que cada paso que da, dice, mi hija, tengo que volver, tranquilo, relájate, estás respirando muy rápido, serénate, respira más lento, todo es un trabajo constante luchar contra uno mismo. Si algo tiene bonito este trabajo, es que es a quien tienes que vencer realmente es a ti y a quien tienes que superar es a ti. No sé si ha sido con detalle, pero es muy emocional y a la vez muy técnico. ¿Pinpun? Pues nada, ahora si queréis os canto hey. Bueno, doy paso a la persona que ha hecho posible, creo yo, que ha hecho posible, Mónica, me ha tratado fenomenal, me manda unos correos súper bonitos, es una persona estupenda y os pido un aplauso para ella porque yo estoy, iba a decir enamorado, pero igual ofendo, encantado con esta mujer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, siempre es un placer escucharte y, bueno, sin duda tus ponencias son un homenaje al coraje y a la valentía. dos palabras que yo creo que tienen mucho peso en los momentos en los que estamos viviendo todos ahora de pandemia y además que tienen un significado muy especial, ¿no? porque coraje y, bueno, pues hemos necesitado todos para adaptarnos a esta situación y adaptarnos a este cambio y valentía hemos demostrado todos para afrontar este futuro que nos está tocando vivir y el que nos espera todavía, ¿no? Entonces, precisamente del futuro os quiero hablar y os quiero hablar también del poder que tiene la sonrisa. Entonces, en la UFV yo creo que somos muy conscientes de que el poder, la fuerza de una sonrisa transforma al futuro en un lugar diferente porque una simple sonrisa, una sonrisa que yo ahora mismo no me vais a ver porque no me voy a quitar la mascarilla, pero una simple sonrisa transmite, como ha dicho Julio, seguridad, abre puertas, aporta autoestima y nos ayuda a mantener una actitud positiva y esto, todos estos conceptos al final lo que hacen es que nos reportan a las personas salud y bienestar. por eso nosotros para celebrar el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo quisimos hacer un guiño y lanzamos un reto a toda la comunidad universitaria, el reto de sonrisas por corazones porque sabemos que cuando sonreímos somos felices y sentimos felicidad y era un momento para estar felices. Queremos agradecer de corazón a todos los que habéis participado en este reto que habéis sido muchísimo el que nos hayáis enviado vuestras sonrisas. Hemos recibido sonrisas de alumnos, de profesores, de personal de administración y servicios y alumnos e incluso de empresas colaboradoras y queremos compartirlo con vosotros. Hemos montado un collage que es nuestro muro de sonrisas UFV y os queremos dar las gracias a todos. Y ahora voy a decir algo que me encanta y es Adentro Video. Chau. 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 Por agradecimiento, respeto, admiración por ti y por todos tus compañeros de profesión, las que no hay palabras de agradecimiento para recibir esos cuidados que muchas veces están ocultos y sin que la gente lo sepa. Y estáis dando siempre por el bien de otra persona del que está al lado. Tanto y tanto esfuerzo. Se ponía un paralelismo que cuando decías que en el TEDx está o para desactivar la bomba o para ayudar al que la desactiva. Aquí en la UFV estamos o para formar al alumno o para ayudar al que le forma, ¿no? Que es el conjunto de la comunidad UFV, ¿no? Y siempre, como siempre decimos en Desarrollo de Personas, siendo un lugar diferente, ¿no? No por nuestras magníficas instalaciones, que están siéndolo, no por nuestros magníficos proyectos, que lo son, ¿no? Sino por todos y cada una de las personas que lo componen la comunidad UFV, ¿no? Las organizaciones no tienen ni pelos, ni ojos, ni brazos, ni uñas, ni corazón. Todo eso lo tienen cada una de las personas. Y en nuestro caso es lo que nos hace ser diferentes, ¿no? Me venía a la memoria, o sea, me gusta también la sonrisa y el humor, ¿no? Lo que decía Daniel del reto, el gran reto para nosotros de haber conseguido la 45.001, ¿no? Me hizo 45.001 y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué 45.001, no? Y yo, pues el famoso chiste, ¿no? Porque venía uno delante y unos 45.000 detrás. Pues no, seguramente no. Seguramente por todo lo que has compartido, que también son valores que se tienen dentro de la casa, ¿no? Todo lo que es la motivación, el coraje, pensar en el equipo, la honestidad, la rectitud, la acción. No sin haber dejado de cometer errores, pero lo importante, como también decías, es atreverse a cometeros y aprender de los mismos, ¿no? Pero en definitiva, el 45.001, ese uno, se podría haber quedado en 45.000, nosotros lo vemos porque ese uno sois cada uno de vosotros, ¿no? Cada uno de vosotros que ponéis vuestra sonrisa, vuestra forma de trabajar y, como decimos también nosotros, el protagonista en la UFV eres tú. Muchas gracias, seguimos con la jornada y ánimo, que esto lo vamos a conseguir entre todos y saldremos con coraje, con valentía, porque, como os habéis dicho, no sin miedo se puede actuar y siempre dentro de cada uno de nosotros está ese valiente y ojalá que sumemos y nos contagiemos de esa valentía. Un abrazo. Bueno, damos por clausurada la jornada. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí. Os lleváis nuestro corazón, apretadlo bien cuando estéis en momentos tensos, acordaros de nosotros y de verdad que gracias. Muchísimas gracias a todos.